En Estrategia Salud y Ambiente En Estrategia Salud y Ambiente entrevistamos a... Y entrevistamos al Dr. Ramiro Heredia, él es médico clínico de la División Urgencias del Hospital de Clínicas, matrícula nacional 117882, que nos está escuchando. Buenas tardes, Ramiro, te habla Gabriela Ensink y estoy con Elisa Soto acá en Estrategia Salud y Ambiente. Bienvenido, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Elisa, buenas tardes, Gabriela, ¿cómo andan? ¿Bien? Buenas tardes, Ramiro, bien, bien, gracias. Gracias por la invitación. No, por favor, y arranquemos contándonos qué son las alergias y cuáles son las más frecuentes. Bueno, las alergias, básicamente una reacción alérgica es una reacción que el organismo, el sistema inmune de la persona que es susceptible o que tiene alguna predisposición mayormente genética, la respuesta inmune que genera ante una sustancia que para el resto de la gente suele ser inocua. Entonces, para el individuo que es alérgico, por ejemplo, el contacto y que es alérgico al polen, el contacto con el polen, le genera una respuesta inmune como si el polen fuera un virus, por ejemplo. Entonces, genera anticuerpos, activa las células de su inmunidad, y todo eso es una respuesta inflamatoria con el fin de eliminar a ese polen que entró en contacto. ¿Cuál es el problema? Estas personas, recurrentemente, cuando entran en contacto con el polen, por ejemplo, que es una de las alergias más comunes, van a desarrollar una respuesta inmune y eso le va a generar todos los síntomas que presenta la persona. Y las alergias son desde alergias leves, que alguna vez, por ejemplo, del 30 al 40% de la población mundial tiene en algún momento alguna enfermedad alérgica. Cosa que es muy frecuente, nos acostumbramos muchas veces, muchas veces no consultamos, muchas veces los médicos inclusive no le prestamos atención a la queja del paciente, y el paciente recurrentemente tiene síntomas y signos a lo largo de su vida que le deterioran la calidad de vida. Cuando hablamos de alergias, las más frecuentes son la rinitis alérgica, por ejemplo, que está dentro de lo que es la alergia ambiental, que va a aparecer entre el 10 y el 30% de la población en algún momento de su vida va a tener rinitis alérgica y se va a presentar recurrentemente. Que es mucho, pensá que si te juntas con 10 personas de tu promocion, probablemente hasta 3 personas puedan tener estos síntomas y muchas veces no lo identifican o no consultan. Muy asociado a esto está la conjuntivitis alérgica, la inflamación de los ojos también, en contacto con algunas alérgicas, muchas veces van de la mano. El asma alérgico, que afecta a gran parte de la población mundial, hay 300 millones de casos de asma en el mundo, y anualmente en el mundo se contabilizan alrededor de 250.000 muertes, algo que es prevenible. Después tenemos alergias a los alimentos, más frecuentes en los niños, hay muchas alergias, por ejemplo, a la proteína de la leche, entre otras. Cuando hablamos de leche, hablamos de leche no humana. Hay alergias a fármacos, más frecuentes en adultos, como por ejemplo, el 10% de la población adulta, algunas no van a presentar una alérgica a un fármaco, a una medicación, y si una persona se interna, el 20% de los internados en algún momento de la internación, o sea que está en un hospital o en un sanatorio, va a desarrollar una reacción alérgica. Después tenemos las alergias a los venenos de insectos, sabemos que las hormigas, las avispas, las abejas, nos generan un tipo de reacción alérgica en especial, y tenemos después las alérgicas en piel, que son todas las que nombramos muchas veces como urticaria, eczema, las dermatitis de contacto. Y también las podemos agrupar a lo que se llama alérgicas laborales, o sea, son alérgicas, se presentan en los adultos, en edad laboral, y que también deterioran mucho la calidad de vida y que la padece, aparte de que dan muchos costos, tanto directos, por la transición que lleva, más los riesgos para la persona, e indirectos por lo que se deja de hacer. La persona que deja de trabajar, deja de producir, deja de rendir, y todo lo que esto implica. Y algo que es importante, las alergias a nivel del mundo están en aumento. La incidencia aumenta porque aumenta la contaminación ambiental, estamos sufriendo que es el calentamiento global, cada vez las personas viven en zonas más urbanas, donde predominan más a las alergias, principalmente las ambientales. Y todo esto hace que sea una de las principales enfermedades que la Organización Mundial de la Salud puso en alerta estos últimos años para prestarle atención. Porque es lo importante de las alergias, la mayor parte son prevenibles. Y todo esto que sea prevenible implica que mucha gente quizás está sufriendo. Ramiro, parece que lo estábamos perdiendo y la verdad que súper interesante porque estaba contestando varias de nuestras dudas, ¿no? Por supuesto. ¿Qué son las alergias, los tipos de alergias y el tema de que sean prevenibles? Sí, yo me quedé pensando, bueno, ya tengo reservada una pregunta, pero eso a su vez dispara otra, ¿no? Porque digo, yo no lo sabía esto de que puede ser prevenible. Claro, es que no lo sabemos. Y muchas veces las personas que en algún momento padecemos alergia, tenés picazones, tornudos, es como que nos bancamos los síntomas y nos resultamos. Y nos resignamos de algún modo, ¿no? Claro, y uno como que se acostumbra y no hace un tratamiento. Por ahí la idea sería saber en qué casos es posible revertirlo con tratamiento. Bueno, lo tenemos de nuevo a Ramiro Heredia. Ramiro, estabas contándonos que las alergias son prevenibles. Claro, va muy bien, muy bien. Lo importante de las enfermedades alérgicas es que en su mayoría son prevenibles. Si no es prevenible, mejorables. Por eso es muy importante que los pacientes estén atentos, que sepan que existen, que le presten atención, que sepan que no es normal sentirse mal, sentirse mal recurrentemente. Y los médicos también tenemos que sensibilizar y estar atentos a que esto es importante para el paciente, le deteriora la calidad de vida, deteriora al paciente, tanto al paciente como a su familia. Por ejemplo, una persona que sufre de rinitis alérgica, que son gente que recurrentemente a lo largo del año, muchas veces durante todo el año, y que empeoran en temporadas donde hay más polen, por ejemplo, como en la temporada de polen le decimos lo que es la primavera y el verano, que empeoran estos síntomas de congestión nasal, descarga nasal, obstrucción de la nariz, arrojecimiento de los ojos, picazón de la garganta, sensación de falta de aire. Todo esto no solo le molesta al paciente y lo hace sentir mal, sino que durante la noche le estragmenta el sueño, le hace que su descanso no sea reparador, que durante el día esté más cansado. Y estos niños, que son los que más lo padecen, esto genera baja notas en el colegio, bajo rendimiento escolar, irritabilidad, pero le pone un montón de sufrimientos que podrían ser prevenibles o evitables. Y al adulto también le deteriora la calidad de vida mucho. Te escucho. No, no, disculpa, disculpa que te interrumpí. Sí, sí, por favor. Las alergias, especialmente estas últimas que vos mencionás, ¿pueden aparecer de un momento a otro en cualquier momento de la vida? ¿Pueden, entre comillas, desaparecer de un momento a otro? ¿Cómo es esa cuestión? Porque yo conozco personas que durante muchos años no manifiestan ser alérgicas ni estos síntomas de los que hablamos y de un momento a otro te dicen soy alérgico. Bueno, las enfermedades alérgicas mayormente, sí, se presentan durante la niñez o la primera infancia y después, a lo largo del tiempo, principalmente lo que es la rinitis alérgica y las alergias mentales, tienden a mejorar, ¿sí? Un 50% de las personas hacia los 50 años mejoró mucho y hasta un 20%, a la edad de 50 años, probablemente no aparezca más. Bueno, una buena noticia, Ramiro, que algo es bueno cuando el paso del tiempo. Pero lo malo de todo esto es que te bancaste por ahí 50 años con síntomas y con alergias. Bueno, pues te despertaste con 50 años y algo bueno es que estás mejor de la edad. Bueno, por otro lado, es que como tiene un componente ambiental, quizás la persona nunca tuvo manifestación de una enfermedad alérgica, pero se compró una mascota a los 30 años y es alérgico a la caspa del pelo de esa mascota. Y nunca había tenido mascota y se encuentra con eso. ¿Gato o perro o hay gente? Porque hay gente que te dice que es alérgica a los gatos, no más. No, no, no. Habitualmente en el pelo de cualquier mascota suele haber caspa y principalmente la que es de gato y de perro, que es lo que uno más tiene en su domicilio, ¿no? Hay más que disponibles que tienen alergias a esas, ¿sí? O puede pasar también que la persona, lo que pasó es que no tenía alergias pero se mudó a un lugar donde está expuesto un polen que no había estado expuesto o a ácaros del polvo, que es un insecto muy chiquitito de la familia de las arañas y de las arrapatas que habita en nuestro domicilio, que es totalmente inocuco para el ser humano, excepto que es responsable de alergias ambientales y de la gente que tiene, efectivamente la gente que tiene alergia durante todo el año. ¿Qué es este ejemplo? ¿La gente tiene alergia durante todo el año? Generalmente es por mosca en el domicilio, o sea, pequeños hongos que hay en el ambiente, o los ácaros del polvo, que es un bichito microscópico que habita en las telas, habita en el polvo, consume pequeñas fibras que se defienden en nuestra ropa o las esternas de nuestra piel. Ese animalito desfeca, cuando desfeca, una de las proteínas que está en su materia seca es la que nosotros se volatiliza, se pone en el aire, porque vuela, y nos genera alergia. Y Ramiro, ¿ahí cómo haces? ¿Tenés que limpiar como una fanática? ¿Qué se puede hacer? O al revés, o no limpiar. Nunca los fanatismos son buenos. No, no limpiar. Tampoco en eso. O sacar las alfondras y cortinas de tu casa. Esta persona, por ejemplo, claro, muy bien. Primero, mandar al higiene del hogar. Segundo, si ya se sabe que es alérgico esto, ventilar. Muchas veces, cambiar la ropa de cama, porque principalmente les gusta estar en las almohadas, por ejemplo, en las sámaras. Entonces, no es que lo prefiera, sino que es un lugar donde nos produce más síntomas. Quizás cambiar la ropa de cama más seguido, bañarse antes de acostarse, eso hace que mejoren los síntomas. Ah, mira. Sí, porque baja la carga de estos ácaros que puede tener depositados sobre su piel. Y eso, entre otras medidas, que uno puede hacer. Además, cuando los pacientes tienen síntomas, también existe tratamiento, por un lado, para sacar los síntomas sintomáticos, que puede tomar, por ejemplo, antihistamínicos, entre otras medicaciones que le toman. Inclusive, en los pacientes que son muy alérgicos, esto ya es territorio de los médicos especialistas en alergias, lo que se hace es, existen hasta tratamientos de sensibilización. ¿Qué implica eso? Que se aplica casi a todas las alergias. A la persona que tiene una alergia, uno le da pequeñas dosis a la sustancia que es alérgica, por ejemplo, infectable, por ejemplo, sublingual, existen opciones de arreglo por distintas vías de administración, dosis crecientes que hacen que la persona se basa acostumbrando o reeducando a su sistema inmune. Y esto genera que la persona quizás mejore mucho o quizás deje de ser alérgico a ese elemento. Eso se llama inmunoterapia o terapia inmunológica. Pero eso es para casos puntuales, en consultorio del especialista en alergias. Pero bueno, mayormente, mucho esto es prevenible, creo que estábamos diciendo. Sí, y la alergia, puntualmente esta de la que tanto estamos hablando, ¿no? Rinitis, ¿es hereditaria? Muy bien. Existen familias de alérgicos. Existen un componente que muchas personas tienen una sucesividad genética, o sea, predisposición genética, y muchas personas son familiares de personas que están en la alergia parecida o muchas veces vieron que las personas alérgicas no es que tienen solo una alergia, hay asociaciones. Una persona, hay mucha asociación, por ejemplo, entre la rinitis alérgica y el asma, y así se van armando grupos de enfermedades en las cuales muchas veces en una misma familia hay dos o tres alérgicos, cosa que también es frecuente. Eso nos aumenta el riesgo de ser alérgicos, tener un familiar alérgico. Y las alergias van de la forma leve, que es lo que hablamos recién, hasta la anafilaxia, que es una reacción alérgica grave que puede comprometer la vida del paciente. Por eso es importante estar atentos y tratar de prevenir siempre. Y el hecho de ser alérgico, Ramiro, ¿nos predispone más a poder contagiarnos del famoso COVID o de otro tipo de problemas así respiratorios que circulan en especial en el invierno? A ver, las alergias dan síntomas inespecíficos, te da síntomas, pero en algunos síntomas en particular, como por ejemplo los síntomas respiratorios, o por ejemplo lo que hablamos de la rinitis alérgica, cuando hablamos de rinitis es la inflamación de la mucosa de la nariz, que nos recubre la nariz. Entonces nos genera síntomas de congestión, descarga en azar o agua que sale por la nariz, picazón de la garganta, picazón de los ojos, puede producir tos, puede producir sensación de falta de aire. Todos estos síntomas, si te fijás, son los mismos que tienen un refrión común, que es un cuadro viral. Y son los mismos que te puede dar el COVID-19, por ejemplo. Vieron que la última ola de Omicron, la que se dio en diciembre, enero, y que salimos en febrero, los pacientes tenían más resfrío por el COVID, o sea, más síntomas de aire superior, y menos neumonía, pacientes menos graves, menos internaciones, menos muertes. Bueno, en esta etapa, cuando comprometen, los síntomas son de diaria superior, como relatamos recién, está bien pensar en que quizás tendríamos que excluir una infección también viral, y entre los virus que tenemos que considerar todavía está el COVID. Entonces, esta persona debería, en eso, comparten síntomas, ¿sí? Habitualmente la persona que tiene COVID cuando toma antihistamínicos o toma tratamientos sintomáticos, no mejora tanto como la persona que es alérgica. Y lo que tiene alérgico, por un lado, es su historia, ¿sí? El paciente alérgico tiene síntomas de coventes, cada tanto, que tiene que ver con la estación, con una actividad, con algo, y sabe que se encadena. Y lo que no tiene nunca la persona alérgica es fiebre, habitualmente. Por eso, es importante consultar y estar atentos. Y ahora, en pandemia, quizás esta persona debería aislarse, o, si no tiene claro que está atravesando un cuadro alérgico, o la alérgica es nueva, consultar a su médico, y ver si no hace falta descartar otras cosas, ¿sí? Por eso es muy importante también apostarse en esto con la consulta médica, que quizás no cae la decisión de medirlo a medirlo solo en el paciente, ¿sí? Está, Ramiro, yo te hago la última ya para cerrar, y es si están relacionadas las alergias con el estrés. Bueno, muy bien. El estrés sabemos que está relacionado a un gran espectro de enfermedades humanas, ¿sí? Casi todas las enfermedades empeoran en presencia de estrés, o empeoran los síntomas, o se sufren más porque hay mucha conexión entre el estrés y nuestra salud y nuestro sistema inmunológico, ¿sí? Particularmente en algunas formas de alergia, principalmente, por ejemplo, las alergias cutáneas, el estrés la puede empeorar mucho. Inclusive dentro de las recomendaciones está bajar en los niveles de estrés o procurar bajarlos o tratarlos si hace falta si la persona le genera muchos síntomas, ¿sí? Hay bastante relación entre el estrés y algunos tipos de alergias y está bueno prevenir y tratar las dos las situaciones para que no se potencien. Seguro. Bueno, Ramiro, te agradecemos muchísimo este contacto con Estrategia Salud y Ambiente. Muchas gracias por tus explicaciones, por la claridad y por cómo abarcaste muchísimos temas. que tengas muy buenas tardes. Muchas gracias igualmente y gracias por la invitación. Al contrario, Ramiro, muchas gracias. Muy buenas tardes. Hasta luego.